Bueno, y aquí estamos de nuevo hablando del dolor de cabeza y vamos a ver un masaje más para hacer descender esa energía que se nos ha quedado estancada en la zona de la cabeza. En este caso vamos a trabajar sobre el canal de vesícula biliar que en algún vídeo anterior ya he comentado que está irrigando la cabeza bastante profusamente y vamos a hablar de ¿Por dónde? El canal va por encima de las orejas, luego hace otra línea, otra rama a esta altura y otra rama aproximadamente a esta altura, ¿vale? Y va de atrás a delante de la cabeza haciendo varias pasadas. Es lógico que si la energía de este canal se queda estancada, el dolor de la cabeza sea bastante fuerte y lateral. Es decir, cuando me duele la cabeza en esta zona, a veces no es en los dos lados, a veces solo es en un lado de la cabeza, se suele deber a alteraciones en la circulación de la energía por el canal de la vesícula biliar. Entonces vamos a llevar a cabo un masaje con golpeteos utilizando las yemas de los dedos. Me coloco las manos alrededor de las orejas como si estuviera, me estuviera colocando unos auriculares y golpeteo. De atrás hacia adelante. Cuando ya he golpeado bien, que ya noto hormigueo, ya noto que la zona se ha calentado un poquito, se ha movido, paso a la siguiente rama. Así como a la altura del extremo de la ceja, más o menos, coloco los dedos así y voy también de adelante a atrás y de atrás a adelante. Acompañarlo de una respiración profunda siempre ayuda, una respiración abdominal profunda. Y por último paso a la última rama. Bien. 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 Cuando acabemos el masaje, desde luego que nos notaremos mucho más descargados, descansados, despiertos. También es muy interesante este masaje cuando estamos cansados de trabajar o llevamos muchas horas delante del ordenador. Ayuda a activar la visión. Es un masaje muy útil y yo os recomiendo que lo practiquéis a diario. Y si tenéis problemas de cefalea repetidas es muy interesante como prevención. La cefalea es un problema que resta bastante calidad de vida a aquel que lo padece de manera continuada. Así que yo animo a estas personas a que busquen un médico acupuntor porque es algo que se soluciona muy rápido, de manera muy eficaz y no merece la pena estar sufriendo, pudiendo encontrar alivio rápido. Y si continuamos con el tratamiento vamos a estar ya en una prevención. Vamos a conseguir que no nos llegue a doler la cabeza y averiguar que hay detrás del dolor de cabeza que generalmente es un aviso de que algo en el cuerpo no está funcionando bien. Cuidados mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Porque si aún no os ha dejado de doler la cabeza, os propongo una tercera opción de masaje para solucionarlo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!